como una espina adentro y entonces pues eso fue un novenaje merecidísimo significó mucho ¿no Pepe Vaquero? significó mucho, significó mucho para Lola la medalla, porque ella que tenía todos los reconocimientos a lo mejor puede pensarse que decía bueno muchísimo, para ella muchísimo para ella fue una cosa muy grande oye Pepe, ¿hasta cuándo, hasta qué día han estado llamando a Lola para contratarla? me han llamado de Argentina me llamaron hace aproximadamente 10 días para que fuésemos donde está Concha tenía que haber ido Lola porque ese contrato lo hice yo mandé a Concha y Marquipique a Buenos Aires y yo dije, no puedo hablar de nada de la fecha, yo le decía que estaba haciendo televisión pero que posiblemente que estaríamos en contacto con ellos de aquí a un mes y medio a ver qué pasaba, yo sabía ya cómo estaba Lola pero ella no querría que tú dijeras nada no, 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 Lola loca Lola hace un mes y medio estaba ya hablando de hacer una gira por América ella me decía, mira Pepe una gira cortita vamos a hacer nada más que cuatro días en Buenos Aires vamos a hacer un día en Chile cortita, vamos a hacer una gira cortita ella me trazaba la gira digo Lola, ¿cómo vamos a empezar por aquí? y terminamos acá no, no, esto hay que empezar por aquí y estábamos haciendo ya la gira ella con su papel y la pluma y todo Lucio, te parece que recordemos porque tú tuviste aquí en este programa y Lola, Lolita, Lola tuviste una tertulia gastronómica se puede decir, ¿no? muy cortita muy cortita hablamos muy poco pero sí la vamos a recordar un poquito con Arguiñano y con Juan María Sáenz ¿cómo van por allí? que no se puede contar no, pues son las pondas es que son son las letras que dicen tanto pero mira, ¿sabes lo que voy a contar ahora? una letra tuya anda porque hace cuatro días Alberto Cortés que ha presentado una obra ahora y que está, creo que es una maravilla llegó y me dice iba con el chaval este que está con el astronauta ¿cómo se llama? Cabral Cabral me dice, mira estábamos cenando en Argentina en un restaurante que es muy amigo mío y muy amigo tuyo sí que se llama Fechoría Fechoría ya, ya y creo que te dieron el micrófono y saliste a hablar y dijiste qué maravilla de restaurante este es el restaurante como si fuera Lucio en Madrid y luego dijiste tú dices pero se come peor que el Lucio y creo que el pobre hombre se hizo así y se quedó a ver es una verdad si es que esas cosas las hace ella Alberto Cortés hace cuatro días yo lo que sí me acuerdo lo que sí me acuerdo un día que fui con 8 o 10 personas no recuerdo y yo mío había uno que le gustaba comer pero no vea lo que le gustaba comer y le diste angula le diste los huevos revueltos eso que tú haces con papa le diste la carne al plato y se puso y de momento se puso blanco y que chiquillo tú estás malo dice qué malo me he puesto se puso morado se vio la factura no 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 de comer se puso morado y claro nos preocupamos todos los que estábamos en la mesa y yo lo saqué fuera y le dije chiquillo si es que tú sabes cómo ha comido todo lo que te ha dado Lucio te lo ha comido casi todo te lo ha comido métete dos dedos y devuelve y así te quedará el huevo no ha terminado no se ha escuchado sí ¿cuál era el final? cuéntamelo tú al final si pudiera me había comido dos platos el plato favorito de Lola ¿cuál era Lucio? a Lola le gustaba todo le gustaba el jamoncito la ensalada las patatas de huevo el sorbillito los sorbillitos de escalopines Lola no podía pegar tenía buen saque ¿sabes lo que quería Lola? ¿de qué quería Lola? que todo el que estuviera a su alrededor estuviera feliz más que comer más que comer esa era su felicidad la de los demás Marían Conde hay un momento muy emotivo también yo sé que tú como todas las compañeras ¿no? lo has pasado muy mal de ayer a hoy muy mal muy mal muy mal sí estoy pasando muy mal y te hemos visto te vimos ayer te vimos muy mal ayer igual soy menos fuerte que ellos no sé igual yo creo que tengo semejanzas a ella yo es que señor Vaquero al que tengo que agradecer siempre que me la presentara cuando llegué a Madrid cuando otras pues te empujan así para yo era muy discreta me iba para atrás ella me decía tú ven aquí con los periodistas que te vayan conociendo ponte aquí a mi lado siempre pero eso fue el principio pero del programa este de Ay Lola Lolita Lola hay algo que tengo que contar que tengo que contar porque luego no sé si se verá en el final sí lo vamos a ver lo vamos a ver creo que se verá yo quiero que se viera la presentación que me hizo porque yo no quise nunca abusar de su amistad y es el único recuerdo artístico en el escenario que tengo con ella y salía ayer el programa donde actuaba yo salía ayer y entonces cuando estábamos cantando el Ay Lola Lolita Lola pues estábamos Lolita estaba Rosa Morena y estaba ella y estaba yo y me decía cada vez que se daba la vuelta hacía así me decía Marían vamos a verla vamos a verla concentro vamos a verla es inédito vamos a verla para todas las folclóricas ella es como la reina muchas gracias bueno pues muchas gracias y vengan los aplausos y vengan Ay Lola Lolita Lola hasta la semana que viene vale yo me leo los guiones y yo me meto por medio y hasta abordo los renglones de las cosas que me invento nuestra luna cantará y las estrellas brillarán los cometas nos traerán dosis de felicidad Ay Lola Lolita Lola Lolita Lola Lolita Lola Ay Lola Lolita Lola Lolita Lola Lolita Lola El antídoto tenemos Pa' este mundo tan moderno Lanzaremos a empujones A la gente con talento No lo quiero ni pensar No se ve ahí lo que yo quería decir y es que cada vez que ella que me mandaba ir al centro me decía Mariano al centro al centro vete al centro quiere decir que que artista hace eso poner a una mujer a otra artista quería darte a ti el mejor sitio La presentación de cuando dice el taconeando es inolvidable y tantas cosas Tenemos también ese momento que tú te arrodillas ante ella bueno ya son cosas que que iremos viendo porque hay muchos momentos inéditos de Ay Lola Lolita Lola que iremos ofreciendo a ustedes en este momento y probablemente en otros momentos porque no podremos poner todo lo que tenemos grabado de Lola en ese último ultimísimo trabajo suyo que se ha quedado sin emitir La chunga está aquí La chunga también vino Alay Lola Lolita Lola porque la chunga es una de las grandes amigas de Lola Flores enseguida vamos a ver eso y enseguida voy a saludar a unos grandes amigos que están ahí que son César y Jorge Los Morancos que estaban trabajando esta noche y que han querido venir también aquí con nosotros a recordar ese día en que estuvieron aquí con Lola muchas gracias Jorge César muchas gracias enseguida enseguida vamos a hablar y vamos a ver esos documentos vamos a hacer una pausa Hay unos amigos nuestros de ustedes vuestros también que están en Sevilla y que han querido acudir también al centro de televisión española en Sevilla porque querían dejar también ese testimonio y porque tienen que ver han tenido que ver con este programa y Lola Lolita Lola que estamos recordando hoy buenas noches los del río buenas noches buenas noches buenas noches y gracias a los dos por estar ahí muchas gracias buenas noches y además nosotros es que no es que tengamos que ver solamente por su programa sino porque fuimos fue patrona nuestra ¿no? trabajamos cuando ella hizo el tablado flamenco en Caripén en Madrid en la Plaza de la Madrina entonces trabajamos para ella y allí llegaban todas las noches Rocío llegaba Graciamonte llegaba las mejores y ella la noche estaba un poquillo ronca decía hoy voy a recitar y voy a acabar con el cuadro y hoy voy a bailar y voy a acabar con el cuadro así que Lola para nosotros fue nuestra empresaria fue nuestra jefa y una gran jefa y una persona que aprendimos de ella una barbaridad gracias Antonio Rafael vosotros habéis vivido estas últimas horas que todos hemos vivido aquí en Sevilla estabais trabajando contarme habéis estado aquí habéis venido habéis ido al duelo hemos estado en el duelo anoche concretamente actuamos en las Vistillas tú sabes que en San Isidro en todos los barrios en la fiesta de San Isidro en la fiesta de San Isidro y actuamos en las Vistillas y habéis que cantar ¿sabes? habéis que cantar con el problema tan gordo que tenían los al río sin ninguna gana claro sí pero salimos e hicimos un minutito de silencio que es la primera vez en nuestra historia que en una actuación hagamos un minuto de silencio y digo esto del minuto de silencio no por los al río ¿no? por con la educación que el trozo ese tan grande de Madrid como son las Vistillas le pusieron y el ardor con que lo pusieron con el corazón y todo el mundo de verdad de verdad de verdad que la capilla ardiente parecía que estaba anoche en la Vistilla a eso de las 10 y media a las 11 de la noche ¿no? y yo se lo agradezco a todos los que nos vieron en ese momento porque fue maravilloso vívalo las flores de verdad que has dejado el arte muy destrozado mi alma estamos escuchándoos aquí y sabemos que anoche había muchos homenajes estaba el homenaje del pueblo de Madrid que estaba ahí en el centro de la villa pero como decís vosotros Antonio y Rafael también estaba ese otro tipo de homenaje ¿no? de la gente y que se hace a través del arte porque Lola también anteponía ¿no? el duende al dolor mira lo que son las cosas que esta noche es el alumbrado de nuestro pueblo de dos hermanas es el alumbrado de nuestra feria nosotros estamos invitados en la caseta a cenar con todos los amigos de dos hermanas con todo el ambiente y cuando le dijimos que veníamos para esta cosa que nos habíais llamado para aquí para televisión y demás pues todos están esperando y además están emocionados está todo el pueblo emocionado precisamente porque Lola por donde ha por donde ha pasado ha regado ¿no? nosotros te digo otra anécdota muy importante en México con ella una noche que no tenía voz estaba que no tenía voz decíamos nosotros bueno ¿cómo va Lola a cantar aquí? ¿cómo va a cantar? en un hotel no era la sala de fiesta al patio era otro sitio en la silla en la silla de un hotel de allí de México y bueno ¿cómo va a cantar? y Lola estaba bueno y salió y arrancó con eso de que vendía ella la lotería y cuando nos dimos cuenta Lola sabiamente en el bolsillo a toda la gente de la silla y aquello era las flores yo que sé donde buscaba recursos Lola así que es muy difícil de saber cómo una persona sin recurso en un momento determinado forma un taco tan extraordinario y tan fuerte ¿no? ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa Antonio y Rafael que me estaba diciendo me estaba diciendo Luis Sanz y Pepe Vaquero que hoy en las ventas se ha pedido un minuto de silencio yo voy pasado mañana a las vistillas y nos exigen una semana va a ser el minuto de silencio para Lola Flores una semana bien Antonio Rafael los del río creo que lo mejor que podemos hacer en este especial es recordar ese momento en que Lola cantaba con vosotros Macarena yo me quedé muy impresionado porque parecía que se estaba riendo parecía que estaba contenta con todo lo que estaba sucediendo allí de verdad que me impactó muchísimo de verdad tendrá que estar contentísima y loca porque ella lo que quería eso que hubiese una unión humana y una unión tan tremenda y anoche hablando con Lolita nosotros pues está dentro de todo lo que ocurre porque es una cosa tremendamente fuerte de perder una persona y sobre todo una madre eso es tremendamente grande pero después de que ella ha tenido ese homenaje de este pueblo de España que es el más rico y el más sabio del mundo que todo el mundo en la calle yo creo considero que es una maravilla ver como han querido a Lola y como se quiere a Lola y como se seguirá queriendo a Lola por vida porque Lola estará con nosotros todos así es así es como decía y me lo decía Lolita esto es lo que ella quería bueno pues muchas gracias a los del río y vamos a recordar ese momento que es para vosotros inolvidable en que cantasteis con ella ese gran éxito que es Macarena vamos a recordarlo esa que dice pero la tenemos que cantar todos y en su casa todo el mundo a cantarla con nosotros nosotros cantamos todo lo que tú digas venga va dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas dale a tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena mira y dale a tu cuerpo alegría Macarena escuchándolo las flores se te quita todas las penas dale a tu cuerpo alegría Macarena dale a tu cuerpo alegría Macarena escuchándolo las flores se te quita todas las penas dale a tu cuerpo alegría Macarena oh dale a tu cuerpo alegría Macarena escuchándolo las flores se te quita todas las penas dale a tu cuerpo aplauso fuerte a Lola de España decía yo antes que había sido una gran amiga ha sido una de las grandes amigas de Lola has sido tú sí has sido muy amiga y además que lo que más me gustaba de ella lo humana lo humana que era y y siempre tenía un consejo para todas las amigas siempre y tú no le has dado chunga algún consejo a ella porque cuando se habla de Lola se dice no no sabía cantar no sabía bailar pero bueno como decía que la anuncio pero vaya usted a verla mira Lola Lola si dicen eso tenía un don de Dios que nada más que ella lo tenía que hiciera lo que hiciera estaba divinamente pero tú no le has dado ningún consejo como bailadora no nunca no te hubieras atrevido pues no no me fuera atrevido porque era una persona demasiado importante te parece que recordemos esto que tú hiciste que es inédito del programa y Lola Lolita Lola en el momento en que habláis en una tertulia de la crisis de la folclórica fenomenal vamos a recordar ese momento que está inédito de ese programa viaje y mucho trabajo y a lo mejor no te pagaba a tu madre también la perdiste ¿con qué edad? con 50 años con 50 años de la enfermedad tan mala yo la conocí que era guapísima entonces te quiere decir que a lo mejor en América no te pagan entonces ¿qué haces? claro pagas a los artistas y tú te quedas sin cobrar y yo me quedé sin cobrar y también pasó eso no es la primera vez que pasa pero no hace falta irse a América también te pones aquí en España ahora que has dicho de América es curioso que en este país que es la cuna del flamenco de la canción española o de lo que es lo que es lo español lo español lo español en general coplo español que es verdad que yo soy una de las de las personas que ha ido muchas veces a América que muchas veces hay artistas que tenemos y me voy a incluir yo tenemos un nombre mucho más grande fuera de este país siendo extranjeros y teniendo a lo mejor otra mentalidad y otra forma de ver la música ¿cómo es posible que en América se aprecien un momento dado mucho más nuestros géneros vuelvo a meter yo también nuestros géneros eso es una pena hay menos cantidad digamos de gente pero tú sabes que también pasa con los extranjeros que vienen aquí a España que no lo conocen en su tierra y aquí le damos un bombo y se hacen estrellas en el momento pero lo que yo tuve la dicha pero yo sé positivamente porque yo de la polaca en Buenos Aires claro y la polaca la armó en Buenos Aires la armó porque era una mujer muy sexy porque era muy guapa y lo sigue haciendo porque trabajaba muy bonito y en Buenos Aires armó un verdadero escándalo y yo estaba allí con sus canciones porque ella lo que hacía era más que nada cantar pero bailar bailar y lo que le llamaba la gente la atención era como bailaba y el sexy que tenía lo que pasa es que Pérez se ha puesto ya que no quiere trabajar porque ha puesto un restaurante y nos quiere trabajar y no quiere trabajar Lola lo que pasa es que no contrata ahí estaban algunas otras de vuestras amigas y compañeras que esta noche hubieran querido aquí pero que por algún que otro motivo no han podido estar está aquí ahora en esta mesa se ha sentado la persona la estaba pasada de saber lo que era la fe y además le encantaba yo creo que nosotros nos decían me encanta que me invitéis además yo creo que todos los artistas hemos aprendido algo de Lola yo disfrutaba con ver andar a Lola por el escenario porque yo siempre que voy a ver un artista sea el que sea me gusta aprender algo a aprender algo de ese artista y de Lola se aprendía yo nada más verla andaba a mí me me impresionaba ¿cuál de los dos hacía Lola? yo he hecho Lola tú has hecho Lola tú no lo has hecho nunca tú has hecho Lola para imitar a Lola ¿qué era lo fundamental para ti? ¿hay alguna cosa que tú insistías de decir tengo? intentar tener la misma fuerza que tenía ella eso sería dificilísimo muy difícil pero intentarlo por lo menos intentarlo porque a mí esa persona a mí es que me ha marcado mucho Lola fue mucho desde pequeño si ha sido de esas artistas que tú desde chico te quedas con la boca abierta cuando la ves yo me acuerdo la vi en una película de muy pequeñito ella tendría seis años siete con Miguel Ligero y yo no me he reído más los días de mi vida por la forma de hablar de ella hasta me acuerdo de una película que hace poco la vi otra vez que era estaba hablando ella con una que la había dejado dinero a una y entonces dice bueno dice y la manta dice bueno y la manta que yo te dejé dice la manta que yo te dejé dice la manta que te dejé porque me dejaste la empeñé dice para te va a tapar con la papeleta y a mí eso me encanta es que esas cosas eran de ella de ella misma que son a mí es que mucho me gustaba Lola mucho el otro día ayer me comentaba Rosario a pobre que estos días se había reído mucho con el esto que hicimos con el programa del otro día lo del rincón de Maíta me decía he tenido que estar estos días diciéndole las cosas que decíais vosotros y se tiraba al suelo esta de la vecina esta de la vecina que te calle y ayer Rosario me decía y a Lolita que bueno que la pobre yo creo que estaba tan hecha polvo ya a las una y media a las dos de la noche yo dije digo mira Lolita lo único que te puedo decir que a nosotros nos ha pasado esto hace dos meses con mi padre y esto no le encuentra mucho sentido el único sentido yo creo que le encuentra una vida es Dios el único sentido es el encuentro y decía que tenía fuerza que hay que tirar para adelante y yo creo que ahora es un pilar muy importante vosotros lo sabéis bien porque es cierto que lo han vivido hace muy poquito aunque ellos no han querido hablar de ello y lo han llevado con mucha fuerza lo han llevado con mucha fuerza porque además ha sido una cosa bastante inesperada para vosotros la muerte de vuestro padre y podéis comprender en este momento cómo está Lola y sobre todo cuando es una madre tan madre y tan importante porque perder una madre yo creo que es lo más grande que le puede uno pasar después de perder un hijo ¿no? Yo creo que una cosa tan importante y tan defensora de la familia que era esa mujer esa señora y a mí me gustaba tanto que la gente sea así que defienda tanto a su familia y esté tan encima de su familia por mucho que dijera encima de su familia siempre está pando porque vosotros tenéis una familia muy bonita de muchos hermanos muy bonita con una madre también madre mi padre mi padre era para eso tremendo y yo eso lo admiro yo cuando veo una familia así como la de Lola Flores la admiro porque me encantan las madres así sí interrumpa porque si no me voy a ir muy intranquila refiriendo a los hijos de Lola y Lola no me lo perdonaría porque yo se lo presenté y hoy los hijos le decían y yo he venido aquí casi más por hablar de él quiero un hombre que no quiere notoriedad y con quien ha estado 20 años a su lado la lavaba la peinaba es Juanito Díaz y él no quiere notoriedad están llamando para ir a las televisiones solamente quería decir eso que los hijos que han dicho que siga yendo a su casa y Juanito que sé que no puedes dormir está dicho lo que Lola querría que te adoraba y Carmen Mateo también ahora que han dicho eso Carmen Mateo donde a pesar de estar se murió en los brazos al lado de Lola en ese momento murió con Carmen Mateo y el último contrato que dice dice hace 12 días dice hace 12 días Guillermo que la adoraba el Mario de Lolita dice Lola que hay un programa de Julio Otero Nuevo y dice ella dice me estoy muriendo pero dile que si te da 8 millones que voy me estoy muriendo o sea que ella sabía vamos a os parece que veamos ahora un poquito a la chunga bailando me encanta la ídola Lolita Lola vamos a recordarlo me va el amor de verdad me va 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 la noche el frío sol del amanecer me va el paisaje la colombrina y el río me va la noche me va me va me va me va me va me va he dicho un añito más porque a la gente le quita el sentido la gente te quiere a morir te ve tan guapa, te ve tan natural te ve que lo que tú haces que parece una tontería no es ninguna tontería es la naturalidad es que me pongo muy nerviosa porque es un directo y tú sacas un directo que ahí metes una pata y no ves muchas veces bien porque te veo gracias a todos es que me cambian las pancartas me las cambio y no sé por dónde voy ya y te las ponen molejos pero ya está quiere decir alguna cosa bacana pues quiero decir que Dios te bendiga y que te tengamos muchos años porque eres tú sí que eres España tú sí que eres España y eres la persona más hermosa humanamente la persona más hermosa como madre y la persona más hermosa como compañera yo que te conozco más de cuarenta y tantos años que Dios te bendiga muchos años Lola muchas gracias te quiero y te adoro y te respeto muchas gracias te adoro mucho te quiero y voy a dar y ya vamos vamos a quitar esta bola no, no se puede quitar la bola la bola hay que dejarla ahí porque la bola es muy difícil Carmen hizo su trabajo hizo a pesar de todo esto que tú decías hizo su trabajo y lo hizo como acabamos de sorprendentemente sí y nadie hubiera notado nada no y además había un pequeño escalón para subirla y la subimos entre las dos ¿te acuerdas? sí y me dijo estoy muy delgadita Carmen y le digo tú estás divina hombre cómo va a estar delgadita si tú sabes que la pantalla la cámara aumenta mucho ha visto tú yo estoy rellenita pero yo doy gordísima y ella se reía de todas esas cosas y para animarla creo que recuerdo esta frase que es cuando ella ya empezó ella echaba eso el humo ese los polvos eso el humo los polvitos los polvitos no sé qué polvitos y yo ya como ella la vimos que creíamos que no íbamos a hacerla se sentó y echó los polvos de no sé qué los polvos y le digo mira Lola de mi alma tú y yo ya no estamos para polvo así que vamos a dejarlo y ella ya se creció porque a ella le gustaba perdóname la frase ese sentido del humor que tú la tú lo conoces que es la gracia de ella bueno también ellos las conocen también Pepe Vaquero que ha ido parte medio mundo y no digo Luisito Sánchez así que todo lo que está desde el año 60 ¿no? Carmen Mota desde el año 60 has compartido trabajo con Lola Flores ¿no? pero muy unidas además porque teníamos que vivir en el hotel comíamos juntos trabajábamos juntos luego nos íbamos de fiesta juntos por Latinoamérica que hicisteis la gira por todo por toda Latinoamérica por Francia es que ha sido siete años como si hubiesen sido veintiuno o más ¿no? y en una época que el día de 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 viernes de Dolores cuando estuve en su casa me dijo que había pasado una noche mágica maravillosa que hacía años que no la pasaba igual dice como cuando estábamos juntas dice aquella fue una época bonita bonita de verdad porque vivimos tantos momentos juntas y bonitos de verdad que el otro día bueno el otro día porque es que yo me da la sensación de que todavía está con nosotros ¿qué está? estaba en su casa como últimamente iba y siempre pone una bandejita porque dice que yo comía poquito y ella la obsesión de era ¿te acuerdas Pepe? que decía que yo pasaba mucha hambre por la América porque engordaba mucho me engordaba tú no tienes que comer y entonces lo de las fresas ¿lo de qué? de las fresas que cuente lo de las fresas dice María no comía fresas chocolate y batido además porque no me daban otra cosa y entonces últimamente ella me decía a Carmen a Carmen Mateo Carmen tráele la bandejita y me ponía unos bocadillos de jamón de jabugo bueno de jabugo bueno de nuestro querido amigo Lucia que le mandaba el jamón de jabugo por eso me lo comía yo ¿sabes? no pero y todas esas cosas y unos pastelitos a mí me gustan mucho los pastelitos me ponía unos pastelitos y unos café con leche y tú decías esto que decimos siempre por un día Carmen y ella comía un poquito como últimamente como un pajarito un pastelito bueno Antonio su marido quería halagarla y la llevaba pastelitos y su lagostita por la noche y ella era feliz con sus papas con huevos con su puchero que lo llevaba allí y era la mujer más feliz es que era tan normal cosa que hoy día no es única ya no habrá nadie más como ella la sencillez y esto lo dicen personas que están en contacto con gente muy famosa todos los días como son los peluqueros y las maquilladoras como Inés y como Paco y entonces pueden valorar eso ¿no? que a veces cuanto más grande es la artista más sencilla es en su trato ¿no? y este era el caso ¿no? yo creo que no necesitaba nada de eso porque como era tan estrella y es tan estrella ¿verdad? yo creo que ya no no va a existir ni va a nacer ni va a hacer nada esto ha quedado ahí en el mundo entero personas que han trabajado con ella porque yo me estaba diciendo el otro día Carmen ya bajito porque no podía casi hablar ¿tú te das cuenta? el micro el micro no me di cuenta ya de nada ¿tú te das cuenta que yo te conocí a los 13 años iba ya 13 o 14 y ya son 50 años lo que nos conocemos bueno no sé ellos también como Pepe Vaquero como Luisito Sanquelán que yo que sé que han vivido día y noche mañana y tarde con ella pues ellos también hemos vivido Carmen juntamente juntamente siempre yo siempre he estado muy al lado de ella toda mi vida y ellos han estado al lado de ella también toda su vida así que yo tengo recuerdos que los tengo tan honda profundamente tan profundamente que nunca jamás en mi vida se me irá porque yo no he tenido hermanas he tenido dos hermanos maravillosos pero Lola ha sido más que una amiga como alguien de tu familia para ti Carmen una hermana muy por eso yo sé que tú no podías faltar esta noche y sé que cuando hablamos esta tarde me dijo yo aunque sea tarde y la última llego y llego para hacer algo que queremos hacer ahora al final es un pequeño esfuerzo que yo os pido y esta mañana hemos visto a través de la televisión los que no hemos podido oír yo estaba aquí trabajando haciendo el programa hemos asistido a través de la televisión al entierro estamos viendo las imágenes del entierro de Lola Flores y hoy se comentaba tengo aquí una información que será son noticias de agencia que serán las que salgan mañana en los periódicos dice Lola Flores la austeridad y la sencillez presidieron el entierro de Lola Flores al que asistieron miles de personas el entierro de Lola estuvo marcado dice por la sencillez en apenas 10 minutos pasó su féretro del coche fúnebre al panteón familiar en el cementerio de la Almudena de Madrid entre los vítores y los llantos de los miles de asistentes congregados en el recinto en contraste con el exceso que rodeó la vida de la folclórica considerada en muchas ocasiones como el paradigma de las estrellas de la prensa del corazón Lola Flores fue inhumada con una humildad ejemplar después de recibir durante 19 horas la visita de gentes venidas de toda España para darle el último adiós en la capilla ardiente instalada en el centro cultural de la villa de Madrid el breve responso que el capellán iba a recitar ante el fetro de Caoba Clara cubierto por un mantón blanco quedó relegado por los acontecimientos un coche fúnebre llegó a las 12 y 12 minutos a la Almudena y el ataúd fue llevado directamente al panteón sin más celebración ni más música que los gritos emocionados de los asistentes vemos aquí a los familiares y nosotros los que lo hemos visto por la televisión me imagino que también quienes han asistido a día al entierro podrán pensar igual que esta nota de prensa que esta información que saldrá mañana que a lo mejor nos ha faltado algo en ese momento final en que tomaban tierra los restos de Lola Flores porque quizá es difícil imaginar en la vida de una estrella de una mujer del mundo del espectáculo algún momento en el que la música no esté presente sabemos que algunas voces espontáneas de personas sencillas y llanas del pueblo entonaron la zarzamora y lo dice la noticia pero la verdad es que nosotros casi no lo oímos y yo esta noche aquí como final de este improvisado y especial hay Lola Lolita Lola que ha querido dejar el recuerdo del último trabajo que en esta casa y en todas partes ha hecho Lola Flores les he pedido que me hagan el favor porque sé que son artistas y es un poco un atraco cantar algo sin saber el tono con que va a tocar la orquesta les he pedido que terminemos que les digamos adiós con esa zarzamora que pienso que a Lola le hubiera gustado oír yo no sé si podré cantar lo vamos lo vamos a intentar lo vamos a intentar en homenaje a Lola y como final Maruja Díaz Carmen Sevilla Carmen Mota Marían Conde Marta Sánchez os pido que os acercáis un poquito por favor la chunga Inés vamos María también y Alejandro de la orquesta de nuestra orquesta Olimpo que está esta noche con nosotros vamos a despedir a Lola con los acordes y con la letra de esa inolvidable zarzamora cuando queráis Un, dos Un, dos y luego y luego fue de un parque que era lleno de brillante lloré de la cabeza a los pies decía la gente que si era de lleno que si de los hombres le estaban buscando hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora y la vieron llorando que viene la zarzamora que lloran por los rincones ella que siempre ría y que presía de que partían los rincones que le hizo la pena y un cariño del rocío que la trae y que la lleva por la calle del rojo los flamencos el cortado la vida la desahora porque se han desperdiciado a esa vela que la desgraciado que llegó a la razón Lola 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 Buenas noches señoras y señores a todos ustedes gracias por acompañarnos en este homenaje y recuerdo que terminamos con estas últimas imágenes gracias esto esto se acabó corazón esto esto se acabó te empeñe luceando luceando entre sí y no que yo contigo se acabó corazón y aunque te duela tengo la rienda y la escuela y en ti quien manda soy yo esto 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 se acabó corazón esto esto se acabó te escucho hay alma mía corazón que tanto pena la dueña soy de estas penas que te llenan de agonía yo soy la que se moría el día que nos mató y aquella que se creyó que podía enamorarte y que podía mandarte y en ti quien manda soy yo esto esto se acabó corazón esto esto se acabó un día en una calle una fecha que no cuenta daremos con la tormenta de su pelo y de su valle y puede que te amasalle aquella que tanto amó quizá que nunca pensó que yo salga a defenderte porque en tu vida y tu muerte y en ti quien manda soy yo esto 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 se acabó esto se acabó esto esto se acabó corazón esto esto se acabó ¡Oh, si acabó!